Y liberas un salario de los más agroecitos. Importante, muy importante. Que también puede un poquito equilibrar el presupuesto de Bolívar. Son bajas importantes sin duda, pero también dan la oportunidad a que jóvenes bolivianos como Villaruel tengan más posibilidad, Abrego encuentre la posibilidad de también alternar un poco más y por qué no también Sebastián Melgar, que también es una opción importante de un jugador joven que puede tener una posibilidad más ante la salida de Miranda. Seguro, ¿no? Pero la dupla de los brasileños va a ser medio por defecto. Con Bruno Sabio y con Chico de Acosta, está cubierto eso. Y además, con la salida de Granel, porque muchas veces cuando Granel tenía que estar por decisión técnica o lo que fuere, no podía estar sabio. En cambio ahora podrán estar los dos y el recambio va a llegar a Abrego, tendrá la chance de ser tercer delantero. Yo creo que va por ahí. Y lo de Miranda, bien, porque es una oportunidad para él afuera y ojalá que le vaya muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Se le van recambios importantes, pero no se debilita. Es un plantel que tiene mucho de dónde echar mano, ¿no? Sí, sí. A ver, yo insisto con esto del cupo, porque Granel era un, no voy a decir indiscutible, porque no hay titular indiscutible en Bolívar, es decir, hay mucha rotación, pero era un jugador de los que más jugaba. Liberaba un cupo de extranjero. El que más jugó con Villamil, los demás minutos del año. Ahí está. Y yo creo que lo van a sufrir en el fondo. O sea, acuérdate que Martins jugaba casi siempre, fijo, de los extranjeros, digo, en el fondo. Y rara vez estaba Guitián también. Normalmente estaban Martins, Sagredo y Aquín, ¿no es verdad? En el último tiempo, digo. Creo que no, a ver, no sé si no convence la última línea de Bolívar, porque es ahí donde más ensaya, donde más pruebas, donde más errores se ven. Y Granel ha jugado. Claro, el otro día del partido de Guitián con Girona, por ejemplo, más allá del error, el partido completo no fue bueno. Pero creo que eso también era... Fue, sin desmerecer la calidad de Guitián, fue el peor del equipo. De lo más flojo, ¿no? Correcto. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué no...? O sea, ¿por qué jugó? Porque en el partido anterior no jugó, jugó a Aquín. En realidad, la novedad, la sorpresa... Guitián jugó en Portugal, el que reemplazó a Aquín fue Reyes. Correcto, esa fue la novedad, esa fue la novedad. Más bien, eso fue lo que extrañó, ¿no? Que ahí estaba Reyes y no a Aquín. Ahora, ya volvió Sagredo, va a poder volver a rearmar su línea a Sago como... Con Sagredo... Y si tu idea iba a que Granel a veces también cubría esa posición... No, no, mi idea es que ahí los que van a sufrir de cierta manera son los centrales nacionales, que van a encontrar un punto más de competencia en Guitián, que la tenían, pero al mismo tiempo no la tenían porque por el cupo de extranjeros... Pero ya aparece Reyes, hacía tiempo que no aparecía Reyes. Reyes es un buen segundo marcador. Dijo que Villamil jugó de segundo estope por la derecha. No, muchos cambios. No lo vimos, pero jugó y lo hizo bastante bien. Villamil tuvo un buen segundo tiempo. Sí, pero Villamil en el medio también es... Sí, pero si te faltan piezas, tienes como utilizarlo también. Sí, sí.